hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal soy carolina escorcio y hoy quiero hablarles de las cosas que debes conocer de luxemburgo si tienes pensado emigrar a este país este tema lo quise dividir en los cinco puntos más importantes según mi experiencia ya un año y medio trabajando en este país así que vamos con el número 1 luxemburgo se encuentra en el ranking de los cinco países más ricos del mundo ocupando la posición número 1 por su PIB per cápita luxemburgo es el país con el sueldo mínimo más alto de la unión europea actualmente este sueldo está dividido en cuatro renglones para trabajadores cualificados trabajadores no cualificados jóvenes entre 15 a 17 años y jóvenes entre 17 y 18 años el sueldo mínimo para trabajadores no cualificados se encuentra en dos mil trescientos trece euros esto es para las personas que no van a trabajar ejerciendo una profesión para las personas cualificadas que son personas que vienen a ejercer su profesión el sueldo es de dos mil setecientos setenta y seis euros para jóvenes entre 15 a 17 años el sueldo es de mil setecientos treinta y cinco y para jóvenes entre 17 y 18 años el sueldo es de mil ochocientos cincuenta quiero acotar que este sueldo es para las personas que van a trabajar cuarenta horas semanales y siempre depende el sueldo del acuerdo al que tú llegues con tu empleador porque por lo menos este sueldo que les acabo mencionar de los empleados cualificados que son los profesionales por lo general ganan más porque esto es para un puesto junior esto es para alguien que está empezando en cambio para alguien que es senior semi senior o que tiene bastante experiencia por lo general siempre ganan más y claro depende del puesto si vas a trabajar de gerente si vas a trabajar de un puesto que tiene un alto rango va a ser muchísimo más lo que vas a ganar igual para los no cualificados también depende del trabajo que hagas a pesar de que no sea profesional hay gente que gana más del mínimo dependiendo del cargo que tenga en el punto número dos tenemos que el luxemburgo tiene tres lenguas oficiales luxemburgués alemán y francés si me preguntan de las tres lenguas cuál es con la que te pudieras desenvolver más en luxemburgo yo diría que con el francés porque es un idioma que lo vas a escuchar en todas partes te va a servir para conseguir trabajo y te va a servir para hacer trámites el inglés es otro idioma que es muy solicitado por las empresas sobre todo para trabajadores cualificados y con este también vas a poder hacer trámites quiero destacar que tanto el alemán como el luxemburgués y el francés que son las lenguas oficiales en luxemburgo las usan más que todo estas tres lenguas bien escritas y bien habladas para trabajo que tienen que ver directamente con el gobierno de luxemburgo y el portugués es otro idioma muy hablado en luxemburgo debido a la gran cantidad de portugueses que hay en este país ya son emigrantes desde hace muchísimos años y es un idioma que lo usan más que todo en el área de las limpiezas y en la construcción en el punto número 3 luxemburgo es un pequeño país que está ubicado entre alemania bélgica y francia todos los días personas que viven en estos países se trasladan a luxemburgo para trabajar porque en luxemburgo el sueldo es más alto que en los países donde viven y el tiempo de traslado puede ser desde 20 minutos hasta una hora dos horas si tienes carro claro todo va a depender de la zona de esos países en la que vivas pero por lo general hasta el centro de luxemburgo puedes tardar 40 a 45 minutos si vas en tren puedes tardar de 20 minutos a 40 minutos si vas en bus puedes tardar de una hora a dos horas en el punto número 4 el transporte público en luxemburgo es gratuito desde el primero de marzo del 2020 incluso también para las personas que se trasladan desde la frontera algunas zonas de francia algunas zonas de bélgica ya tendrías que averiguar si te vas a mudar a frontera son gratis y para otras zonas no es gratis lo que sí quiero enfatizar es que si te vas a trasladar siempre dentro de luxemburgo siempre va a ser gratuito el transporte tanto para bus como para tren y en el punto número 5 y último quiero contarles que en luxemburgo el jefe de estado es conocido como el gran duque no es conocido como presidente como nosotros estamos acostumbrados a escuchar en otros países aquí el gobierno lo tiene el gran duque junto con el primer ministro que también se encarga de tomar decisiones importantes a nivel político bueno amigos de youtube muchas gracias por acompañarme en este vídeo los invito a que me sigan a que activen la campanita de notificaciones porque pronto estaré publicando muchísimos más vídeos de mi vida en europa y trabajando en luxemburgo los invito también a suscribirse ya que me dejen un comentario aquí abajo sobre qué les pareció el vídeo qué dudas tienen qué temas tienen que hable en mis próximos vídeos y con gusto les estaré respondiendo muchas gracias y hasta la próxima chao chao